se robaron la prueba del curso. Y acá chicos hay un dato importante, el que no copia, el que no copia es el único que dice la verdad. Que el que no copia es el único que dice la verdad. Chicos, en la lectura solo hay uno que dice la verdad, solo hay una verdad, porque dice único ¿no? Entonces aquí hay solamente una verdad, que le corresponde a la persona que no copia, solo pero hay una verdad. Chicos, ¿dónde hay contradicción? Creo que es evidente, no? Julio acusa a Juan, Juan se defiende, Julio, Juan, contradicción entre Julio y Juan. Como Julio y Juan tienen contradicción, tú vas a colocar verdadero o falso, porque hay contradicción. Entonces muchachos, como yo tengo la contradicción entre Julio y Juan, el resto debería ser todo falso. Porque recuerda que solamente hay una mentira, el resto sería todo falso. Puede ser la primera y también puede ser el audio. ¿Claro? ¿No? ¿Puede ser falso? ¿Falso? 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 Si José miente, si José miente y José dice que no copia. Lo contrario, es decir, que José copió, lo contrario es decir, que José copió. no se copia o se copia y como ven de igual forma de igual forma que podrían sacar chicos de delia delia mente delia mente y reviana delia mente en delia mente chicos si delia mente si delia mente que puedes deducir de delia mente si delia dice que julio copia lo contrario julio no copia y ya tendríamos respuesta chicos de julio no copia siempre cuando tengan un falso siempre se concluye lo contrario julio no copia y nos preguntan chicos quien no copia quien no copia cuidado no quien copia sino quien no copia la persona que no copia sería julia no sería julia y marca su respuesta no sería julia la persona que no copia sería julia de esa forma de esa forma julio no copia en el examen y la clave sería la de no julio no copia en el examen bien chicos la clave es de eso julio no copia los que me agarran de cuidado no preguntan quien copia sino quien no copia no quien no copia bien bien cambiamos de cambiamos cambiamos dos dos chico la doce la pregunta más difícil mira en la 8 en la 8 de la separata hay una pregunta que es igual a esta pregunta 2 así que chicos atento con esta pregunta 2 gracias mara colocó la 1 ya lo hago más pequeña para que estén en captura si lo creen conveniente aquí y lo ordena lo voy a ordenar para la gente ahí está pero bueno de esta pizarra se puede ordenar todo bien bonita y ahí lo tenemos muy bien bueno chicos atento con esta pregunta no esta pregunta es muy importante y en escucha ver voy a desactivar este audio y veamos a ver preguntando a piero si piero ahora si hablas posiblemente si te escuchan claro claro que si si está muy bien lo que dice está muy bien yo solamente he colocado yo para que tengamos esa referencia nada más pero está muy bien está muy bien pregunta 2 dice si tuvo a tres sospechosos se robó una billetera pero hay un dato no se sabe que entre ellos hay un único culpable bueno es importante no es un dato único un único culpable dato muy bien pero también resulta que al menos uno miente y al menos uno de ellos dice la verdad mínimo uno miente y mínimo uno de ellos dice la verdad la palabra al menos significa mínimo no mínimo hay una mentira y mínimo hay una verdadera lo que voy a hacer voy a separar esa información para que no te confundas y la coloco aquí en la parte de la derecha ve chicos ayuda en equivalencia o contradicción mira alberto dice no abel dice alberto se robó la billetera y alberto está de acuerdo con abel entonces habría equivalencia entre abel y alberto equivalencia entre abel con alberto bueno entonces muchachos como hay equivalencia como hay equivalencia los valores tienen que ser iguales podría ser verdadero verdadero falso falso pero hay equivalencia de hecho equivalencia entonces chicos voy a probar voy a suponer que los dos sean verdaderas claro también podría ser falsa pero voy a suponer que los dos son verdaderas entonces como mínimo como mínimo también debe haber una mentira antonio tendría que mentir recuerda que mínimo hay una mentira antonio tendría que mentir y chicos ustedes me ayudan en esta parte me ayudan voy a preguntarte a ver chicos el amigo abel dice la verdad como abel dice la verdad yo le creo a mi amigo abel como abel dice que alberto se robó la billetera yo concluyo de abel que alberto es el ladrón alberto entonces es el ladrón cierto muchachos diabel yo concluyo que alberto es el ladrón pero chicos esa no es la respuesta cuidado esa no es la respuesta porque si ustedes leen ahora lo que dice antonio chicos antonio miente si antonio dice que él no se llevó la billetera y eso es mentira pregunta muchacho que puedes concluir de antonio que deduces de tu amigo antonio bueno si antonio miente antonio también se estaría llevando la billetera y eso significa que antonio también es un ladrón antonio también sería un ladrón la gran pregunta muchachos es la siguiente esto podría darse o no podría darse porque tal y como está yo me doy cuenta que tengo dos ladrones uno que se llama alberto y otro que se llama antonio cuando por datos solamente hay un ladrón claro eso significa que todo esto está mal todo ello está mal si ustedes se acuerdan chicos donde empezó todo de quien se acuerda donde empezó todo este ejercicio este ejercicio empezó el equivalente empezó el equivalente eso significa que el equivalente no era verdadero o verdadero si yo coloco verdadero o verdadero voy a encontrar dos ladrones bien no pasa nada Fabricio solamente he pasado la pantalla para ganar un poco de espacio y luego si lo chico se ve todo o no pero no es la idea luego logrando y ahora nosotros vamos a trabajarlo ya con el falso a falso ahora con falso a falso de igual forma voy a colocar ahora falso a falso en la equivalencia y en la segunda en la otra sería verdadero aquí sería verdadero bien chicos veamos en este caso el amigo Abel el amigo Abel dice la mentira Abel dice la mentira chicos preguntamos una vez más si Abel dice la mentira que concluyes Abel jovener coméntame que concluyes de tu amigo Abel mira Abel dice que Alberto se robó la billetera pero Abel es un mentiroso yo concluyo entonces aquí que no fue Albert no es Albert no es Albert y si yo reviso ahora lo que dice mi amigo Antonio mi amigo Antonio en este caso el amigo Antonio dice la verdad como Antonio dice la verdad le creemos a Antonio y Antonio tampoco se robó la billetera no es Antonio tampoco es Antonio no es Antonio entonces muchachos si no es Albert no es Antonio no es Antonio quien sería el ladrón bueno profes tienes sabios de Antonio el ladrón sería él por lo tanto Abel sería el ladrón y es único el ladrón entonces sería Abel Abel el ladrón claro combina los dos primero probé y acá lo ven mejor primero probé con Berrero Verdadero y me doy cuenta que aquí yo tengo dos ladrones aquí yo tengo dos ladrones pero si yo trabajo con la otra de falso falso tengo solamente un ladrón tengo solamente un ladrón entonces muchachos como dice que solamente hay un culpable se entiende que es la segunda parte la segunda en la cual Abel es un ladrón Milagro dice que pasó con Alberto bueno Alberto es un integrante más claro Alberto vendría a ser inocente porque si ya sabemos que Abel es el ladrón Alberto sería inocente bueno Brian cuando vas a probar así se prueba cuando no hay más opción porque aquí había equivalencia pero no me decían cuántas berreras había ni cuántas faltas hay solo me decían que mínimo habría una de cada una pero no sabría cuál pero si me hubieran dicho que solamente hay una falsa ya la hago más directa ya sé yo en él hemos usado aquí la equivalencia y también hemos probado usando su posición pero con las dos y me di cuenta que lo correcto era la segunda lo correcto y la primera tengo dos culpables y la segunda tengo solamente una ¿no? claro ahorita lo injusto chicos se justa que justamente la pregunta de clase falta hacer la 8 y la 8 lo hacen es una pregunta igual que esta vamos de práctica ¿no? ya pueden hacer la 8 para que lo tengan como referencia pero Fabrizio coloca el completo y es el completo lo voy a ordenar para que se vea bien creo que así está bien ¿no? ahí lo tengo más completo bueno luego le toman un zoom ¿no? un zoom y así lo ven ¿no? caso 1 y caso 2 bien entonces esta era la pregunta más difícil de la separata bueno el resto ya cae por su propio peso ¿no? por respuesta entonces la cabí y se le dan pues chicos pregunta 3 en pantalla es una gran pregunta ¿no? imagínate imaginemos imaginemos que nuestro que a nuestro amigo Johnel se le pierde su computadora se le pierde el pack ¿no? se le pierde el pack de RM se le pierde la computadora está asustado y la policía tiene a 3 sospechosos el solo uno se lleva la computadora y solo uno dice la verdad claro en este caso es similar al 2 pero a diferencia del 2 aquí se me dicen cuántas verdades hay y es un poco más sencilla porque ya me dicen ¿no? cuántas son verdad obviamente no vas a marcar la policía ¿no? a la policía se le respeta cuidado veo que marca la policía entonces muchachos yo me doy cuenta tú también seguramente que hay equivalencia de hecho aquí también tendría que haber equivalencia entre Gustavo y Santiago ¿no? ellos tienen la equivalencia ellos tienen la equivalencia claro ¿no? Gustavo dice que él se robó la computadora de Santiago esa es verdad equivalencia los valores son iguales pero chicos recuerden que solamente hay una verdadera pregunta chicos ¿qué hago en la equivalencia? ¿coloco verdadera verdadera o coloco falsa 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 mira que aquí ya no hay doble sí solamente hay una verdadera claro yo no podría colocar dos dos ¿no? debería colocar falso 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 Gustavo Gustavo mente y también mente Santiago mentiroso los dos y la verdadera la tendría Pepe no Pepe tendría la verdadera y chicos ya está ya está ya tenemos todo lo separa profe Gustavo mente si Gustavo mente que concluyes de Gustavo mente bueno con Gustavo mente tú concluye lo contrario Gustavo no se llevó la computadora quiere decir que de esta tú concluyes que no fue Gustavo no es Gustavo y de Pepe como Pepe dice la verdad nosotros le creemos a Pepe como Pepe dice que él no se llevó nada entonces tampoco fue Pepe chicos por obvias razones por obvias razones tampoco fue la policía no por obvias razones tampoco fue la policía por lo tanto chico quien sería el ladrón santiago no santiago sería el ladrón chico chico no se junten con santiago te va a robar santiago este junta no de del braya no cuidado por respuesta entonces santiago para el tres bueno la policía se le respeta claro claro no principio de equivalencia respuesta es santiago muy bien chico se entiende la cuatro voy a hacer un cuadro mientras creo que en negro el color negro muy bien un cuadro y un cuadro chico hay En los años. Bueno, todos tienen un día diferente, solamente uno miente, solamente una. Esta A es solamente una, solo hay una mentira. Bien, solamente una. Intenten chicos, estoy haciendo aquí el esquema, solamente uno, solo hay una falsa. Gracias. 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 Viajita. Ett. Eh. Ena. Pass qua. Uh. Los. los. puedeñes contra un верiteц de. de todo. Sí. si. si. Bueno, solamente una, solamente una. Bueno, solamente una, solamente una. Bueno, chicos, cerré esta copina, voy a dar un tiempo. Y solamente una, solamente una. ¿De cuántos somos? Somos más de 70, se deben de haber más de 70 respuestas. Pero por datos solamente hay una mentira. Por datos solo hay una mentira. Bueno, hay varias formas, ¿no? Para hacer esa pregunta, hay varias formas. Eh, voy a usar, eh, como dice Cohen, a ver, cuéntame. Claro, claro dice, tengo el doble de Luis. Claro, esto suponiendo, ¿no? Que Luis tenga 4, ¿no? Si Luis tiene 4, pues Carlos tendría 8. Bueno, chicos, vamos a probar, no voy a complementar esto de la suposición. Voy a probar, vamos a probar. ¿Qué pasaría si Carlos, qué pasa si Carlos dice la verdad? Ojo, estoy probando, voy a probar, voy a probar que Carlos dice la verdad. Entonces, si Carlos dijera la verdad, él tiene el doble de las canicas que tiene Luis. A ver, ayúdame. Según estos números, si yo digo que Carlos dice la verdad, ¿cuánto tendría Carlos y cuánto tendría Luis en canicas? Eh, de esos números, Sam, de esos números, de esos números. Porque 8 no hay, ¿no? 8 no hay. Claro. 4 sería. Este niño quiero aprender también, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Oye, bueno, ¿no? Si eso fuera verdad, eh, si eso fuera verdad, pues Carlos tendría 4, ¿no? Carlos tendría 4 y Luis tendría 2. 4 es el doble de 2. Pero ya suponiendo que Carlos dice la verdad, ¿no? Si Carlos dijera la verdad, Carlos tendría 4 y Luis tendría 2. 4 es el doble de 2. Luego, eh, voy a continuar. Mira, Alberto, Alberto dice que tiene 2 canicas. Esto sería mentira. ¿Por qué Alberto no tiene 2? 2 lo tiene Luis. Alberto estaría mintiendo. Pero, eh, Luis también miente. ¿Por qué Luis dice que tiene 4 cuando yo coloqué que Carlos tiene 4? Luis también estaría mintiendo. La gran pregunta de muchachos, ¿eso podría ser cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque No es cierto. No es cierto. Claro, si yo coloqué. Claro, si yo coloqué. ¿No es cierto? No es cierto. Ya verían las mentiras, ¿no? Claro, y aún es cierto. Y aún es cierto. ¿Y dónde empezó todo? todo empezó con todo empezó en esta parte por lo tanto carlos no puede decir la verdad pero lo tendría que mentir mira qué bonito hemos comprobado entonces que realmente carlos miente realmente carlos miente y eso lo hemos comprobado entonces muchachos ya está como carlos miente como carlos miente y es el único que miente el resto debería ser verdadero y la pregunta ya está resuelta veamos y luís tengo cuatro y luís tendría cuatro luís tiene cuatro alberto tengo dos alberto tiene dos alberto tiene dos pero pero tiene más que carlos pero tiene más que carlos me queda 20 me queda 5 pero tendría 20 y carlos tendría 5 porque pero tiene más que carlos y nos preguntan de las canicas entre luís y pedro respuesta 24 entre luís y pedro tienen 24 canicas y la clave sería la de en el valor de 24 canicas crear entre luís y pedro habían en total 24 24 canicas qué tal chicos hasta aquí se entiende todo a ver consulta me duda consulta si va bien confirmas la idea es que todo esto se entiende chicos no hay la parte importante cuando catherine dice pero fue aprendí que los carlos siempre menten oye si no los carlos siempre me entienden chicas cuidado con carlos cuidado con carlos carlos es un vila cuidado cuidado la semana coloco la 3 y la 4 luego continuamos a ver voy a esta fue la 4 no esta fue la 4 y esta es la pregunta 3 muy bien alisana muy bien muy bien simara muy bien bueno chicos continuamos ya no sé lo completo no ya está partido ya está en dos partes ya está en dos partes no te preocupes acá lo partimos lo cortamos como ella te cortó alguna vez lo cortamos lo cortamos lo cortamos lo cortamos y aquí lo tenemos ya está me pregunta 6 donde están las solteras donde se encuentran las solteras dice no hay reunión de solteras y casadas están presentes Ana, Betty, Carmen, Diana, Elsa y las cuales afirman lo siguiente bueno las casadas siempre dicen la verdad claro no casadas siempre dicen la verdad ¿cuántas de ellas son casadas? cuántas de ellas son casadas? cuántas de ellas son casadas? sí, con ese, dígame claro, las casadas siempre dicen la verdad en este ejemplo, en este ejemplo y lo dice no si consideramos con las solteras simplemente no en dos o es condición aquí las solteras siempre mienten es la condición que aparece aquí en la parte inferior y eso significa que si eres soltera cuidaba las solteras siempre miente pero si eres casada te salvaste las casadas siempre dicen la verdad oye está bien no bonito ejercicio bonito ejercicio no pueden haber más no eso va a depender de la pregunta si me agradezco y soltero y no miento bueno yo soy casado y siempre digo la verdad se mueve de por aquí había un alumno triste alguien está triste por él por él a triste se tiene está triste pero está triste por ahí quien estaba triste jose roberto yo la quería profe entonces vamos a decir que nuestro amigo jose roberto un día de valor ronéan y se encuentra con cinco amigas bueno roberto no te emociones son solamente amigas se encuentran con cinco amigas roberto se encuentre con anna roberto se encuentra con anna roberto se encuentra con betty de roberto también se encuentra con carmen también se encuentra con carmen con todo mundo no con diana y también con él pero eso lo son amigas a sólo son amigas con diana y con él y resulta que ella resulta que ellas quieren saber cuántas son solteras todas son solteras mira ana dice que todas son solteras para ana cuántas de las amigas son solteras cinco como son cinco y ana dice todas para ana son cinco solteras para betty son cuatro para betty son cuatro para carmen son tres solteras para diana y dos y para elsa solamente hay una profe roberto no te preocupes ahora mismo colocamos a nuestro compañero cosé roberto entonces cosé roberto llega a la discusión llega solo para variarnos cosé roberto llega solo que haga la reunión y cosé se encuentra con las cinco amigas cosé r a cosé roberto y cosé roberto ve que las amigas discute ve chicos hay que ponernos en el lugar de cosé roberto si una amiga dice cinco la otra dice cuatro la otra dice tres la otra dice dos y la otra dice uno pregunta muchachos ¿todas ellas podrían decir la verdad sí o no? ¿todas ellas podrían decir la verdad sí o no? no 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 porque como las cinco están discutiendo no sería posible que todas ellas tengan la razón no es posible que todas ellas tengan la razón ya profe chico sería correcto decir que tres de ellas tienen la razón ¿qué dice su sentido arácnida? ¿sería correcto decir que tres amigas tienen la razón? eh no no, no, no no ¿por qué? una dice cinco, tres dice cuatro, tres dice tres todas dicen número diferentes eso no es posible por último chicos ¿sería correcto decir que dos de ellas tienen la razón? eh no Bueno, como las cinco personas dicen algo distinto, la única opción sería que solamente una de ellas tenga la razón. Y eso significa que cuando tenga problema de este tipo, en la cual todos dicen cosas diferentes, de ellos solamente habrá una que tenga la razón. Bueno, significa entonces que solamente hay una que es verdadera. Y si hay una que es verdadera, eso implica que hay una que es casual. Bueno, chicos, preguntamos, ¿si una es casada? Si una es casada, ¿cuántas serían solteras? Bueno, profes, si una es casada y son cinco, cuatro de ellas son solteras. ¿Ustedes podrían decirme, chicos, cuál es el nombre de la persona que está casada? ¿Cuál sería el nombre de la persona que está casada? ¿Qué persona te dice que son cuatro solteras? Bueno, sería Betty, ¿no? Si me preguntaran por el nombre, sería Betty. Porque ella dice que son cuatro. Pero como solo me preguntan cuántas en cantidad, la respuesta sería solamente uno. Solamente uno. Claro, no, siempre que tengan de esta forma, siempre hay uno nada más que dice la verdad. Solamente uno. ¿Qué dijo la verdad que en Betty? ¿O que solamente hay una? Bueno, es que nosotros ya hemos comprobado que hay una verdadera, ¿no? Bueno, como hay una verdadera, entendemos que hay solamente una persona que es casada. Pero recuerda que eran cinco amigas, ¿eh? Si tengo cinco amigas y de las cinco, una está casada, entendemos que cuatro son solteras. Claro, no, yo estoy en serio, ¿eh? Ajá. Fabrizio, ¿cómo que tú te encuentras con cinco compañeros y los cinco dicen cosas distintas? Si los cinco dicen cosas distintas, ¿tú a cuánto le vas a querer? Bueno, si los cinco dicen cosas distintas, pues yo le quiero hacer la venta a una, ¿no? Siempre, ¿eh? Siempre, ¿eh? Cuando tenga números distintos, siempre habrá una para creer, solamente uno. De esa forma, ¿no? Pues puedo comprobar que hay una. Bien, muchachos, muy bien. Muy bien. Muy bien. Claro, claro. Claro, Nathalie, coloco aquí para que la factura de la cinco. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué está aquí? Me confirma, Nathalie, cuando lo tengas. 7A, 7A, 7A. Lo que hace es sincero y por eso dilata a la soltera. Puede ser, no puede ser. Puede ser, puede ser, ni se mara. Bien. 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 La tabla, ¿sabes, chicos? Pantaché, completan. Una confirmada, cuando lo tengan. Una captura, hecho, en color, ¿no? Aquí sale, ¿no? El alumno lo editó, ¿no? Como el meme, ¿no? Así lo edites, el trofe ya lo ve, ¿no? Muy bien, chicos. Cambiamos de pregunta, cambiamos. Bueno, la 7A es similar, ¿no? La 7A es una pregunta muy similar. ¿Qué opinan la gente del básico de pregunta 7? Si este avión, nos comentan. 5, 7, 9, 11. Muñecos. Veamos, 7, 11, 9, 11, 9, 11. Vale. Y solamente miente una, no solamente una. Dato de solamente una. Una mente, una mentirosa. Y busquemos, chicos, busquemos de contradicción. Claro, ¿no? Entre, puede ser cualquier cualquiera. Creo que directamente entre Cecilia y Delia. Está ahí contradicción, ¿no? Porque Cecilia dice que Andrea tiene 9. Y Delia dice que ya lo tiene, ¿no? Entonces, podría colocar aquí, ¿no? Entre Cecilia y Delia, contradicción de manera directa. O en tradición. Claro, como solo hay una mentira, el resto tendría que ser verdadero. Verdad, lo de Andrea y verdad, lo de Berta. Y esto porque recuerda que solamente miente una. Y la mentira ya está en la contradicción. Ya tengo todo, solamente voy a completar. Berta o Andrea, tengo 5. Andrea tiene 5. Andrea tendría 5. Berta, tengo 11. Berta tiene 11, ¿es verdad? Berta tiene 11. Berta tiene 11. Bueno, chicos, creo que ahí lo dejamos, ¿no? Andrea tiene 5. Berta tiene 11. Se entiende que para Cecilia. Y para Delia. Quedarían para ellas dos, estas dos cantidades, ¿no? Como me piden la suma, pues tendría que sumar 7 con 9. Y la respuesta me daría 16. Claro, no importa saber cuántas tiene una y la otra. Solo piden la suma. Y la respuesta sería la 16. De esta forma, la 7 tendría clave. No sería la 16 como respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Edgar, Fispe, Homero, Paul, muy bien. Bien, chicos, una más. Una más para que luego se vayan a almorzar de pregunta 8. Porque la 8 es una pregunta en la tarea, pero esto es pregunta de cuadros. Y todavía no hemos hecho una pregunta de cuadros. ¿Cómo se hacen las preguntas de cuadros? De la siguiente forma. Luisa realiza una encuesta entre sus 5 amigas. Diana, Carla, Ana, Lorena, Olga. ¿Qué más? No tengo las respuestas de las 5 amigas de las 4 preguntas. ¿Cómo quedan una prueba? No solamente con 4 preguntas para colocar sí o no. Pero solo son 4 preguntas. Voy a sacar información importante. Solamente una mente. Una de ellas siempre mente. Una siempre mente. La que mente tuvo que mentir 4 veces, ¿cierto? ¿O no? Lo repito. Una de ellas siempre mente. Cada persona hace 4 preguntas. Si una siempre mente, una tuvo que mentir 4 veces. Una en cada pregunta. Entonces, una tendría 4 preguntas falsas. Porque una miente 4 veces. Una siempre mente. Una mintió. Y las 4 preguntas. Luego, de igual forma, tengo que otra es siempre dice la verdad. Como otra es siempre dice la verdad, otra respondió verdadero en las 4 preguntas. Solo si leyendo, atento, luego viene la otra, otra persona, otra persona, dice la verdad solamente una vez. Claro, eso significa que como hay una que dice la verdad solamente una vez, una de ellas dice la verdad una vez y te miente 3 veces. Y chico, la última, las otras dos mienten solo 2 veces. Claro, tengo 2 amigas que mienten solamente 2 veces. Y la otra también mienten 2 veces. Y de esa forma, chicos, tengo la respuesta de las 5 amigas. Y recalco, hasta aquí no he hecho nada. Solo entendí la información. Y ya lo tengo en pantalla. No preguntan, chicos, ¿quién siempre mente? ¿Quién siempre mente? Entonces, hagamos un ejemplo. Voy a colocar aquí a mi amigo Fabricio. Tengo aquí a Fabricio. Fabricio. Y voy a colocar aquí a nuestra gran amiga Milagros. También a Milagros. Fabricio y Milagros. Muy bien, tengo a Fabricio y tengo a Milagros. Y digamos que los dos dan un examen. Los dos van a dar un examen. Y digamos que en el examen. Milagros saca 20 de nota. Y ya saca 20 de nota. Y en el examen, Fabricio saca 0 de nota. 0 de nota. Y que bravo, ¿no? Sacó 0, 20 y 0 de nota. Entonces, Fabricio está un poco triste. Fabricio, como en el cole que ya no dice, muéstrame tu examen. Compara sus respuestas y pregunta, muchachos. ¿Cómo deberían ser las respuestas de Fabricio y Milagros? Iguales, diferentes, diferentes en todas las preguntas. Bueno, evidentemente, ¿no? Si uno tiene 20 y el otro tiene 0. Si yo comparo sus respuestas, tienen que ser contrarias, ¿no? Pero no en una, no en dos, sino contrarias en todas las respuestas. De esa manera, yo podría decir, ¿no? Que como tengo una persona que simplemente... Y otra que siempre dice la verdad. Debo buscar personas que tengan respuestas todas contrarias. Eh, chicos, ¿qué personas, qué nombres tienen sus respuestas todas contrarias? ¿Qué par de amigas tendrían sus respuestas toditas, todititas contrarias? O sea, que no tengan a igual a que todas sus respuestas sean contrarias. ¿Qué par de amigas tendrían sus respuestas? sí. Claro, ellas tienen sus respuestas todas contrarias. Significa que cualquiera de ellas dos, cualquiera de ellas dos, siempre miente o cualquiera de ellas dos siempre dice la verdad. O sea, la clave debería estar entre ellas dos. Entre ellas dos. Mira, ahora, ¿cómo saber cuál de ellas dos dice siempre la verdad? Probando. ¿Y qué significa con probar? Método de la suposición. Vamos a probar. Método de la suposición. Mira, yo voy a probar que Diana, voy a probar que Diana dice la verdad. Si con Diana me sale todo bien, esa será la respuesta. Pero si con Diana falla, yo ya sabré que será la otra persona. Mira, voy a suponer, voy a suponer que Diana dice siempre la verdad. Entonces, muchachos, atenta. Voy a suponer, voy a suponer que Diana dice siempre la verdad. Voy a suponer a que Diana tiene siempre la verdad. Entonces, si alguien contesta igual que Diana, también tendría una verdad. Si alguien contesta diferente a Diana, tendría también una mentira. Bueno. Entonces, muchachos, atento con esta parte, la parte final. Mira, por ejemplo, en la primera, Diana contestó sí, pero Ana contesta igual. Como Ana contesta igual que Diana, Ana tendría una verdadera. En la segunda, Ana contesta igual. Ana tendría en la segunda una verdadera. Si en la tercera, Ana contestó diferente, tendría una mentira. Y en la cuarta, Ana también tendría una mentira. Ya me doy cuenta que Ana tendría dos verdaderas y dos falsas. Entonces, Ana podría ser una de estas personas. Porque tiene dos verdaderas y dos falsas. Voy a comprobar con Lorena. Voy a comprobar Diana con Lorena. Diana dijo sí. Lorena también. Verdadero. Diana dijo no. Lorena dijo sí. Lo contrario. Falso. En la tercera, también sería falso. Pero en la cuarta, sería verdadero. Porque Diana dijo no. Y Lorena también dijo no. Nos damos cuenta que Lorena tendría dos verdaderas y dos falsas. Ella podría ser Lorena. Y ahora voy a probar con Olga. Diana dijo sí. Olga dijo no. Mentira. Y la segunda, también sería mentira. Y la tercera, contestaron igual. Sería verdadero. Y en la puerta, contestó diferente y sería falso. Yo me doy cuenta que Olga tendría una verdad y tres falsas. Y justo, este lugar cuadra para Olga. Entonces, muchachos, nos hemos dado cuenta que no ha habido ningún error. Todo cuadró de manera perfecta. Y cuando todo cuadra de manera perfecta, se dice que la suposición es correcta. Ya no tendría que hacer ningún cambio. Ella se encuentra resuelta. Por lo tanto, Diana hizo todo bien. Y Carla hizo todo mal. Carla siempre mente. Se preguntan quién mente siempre. Y la respuesta sería Carla. Carla miente siempre. Como ven, chicos, el tema es muy amplio. En el tema de Verdeza y Vendrés es un tema muy interesante. Y es importante, ¿no? Para esa parte de muchachos. Profesor, ¿puede poner la 7, por favor? ¿Cuál número me dijo? En la 7, por favor. Claro. A mí me preguntaban, ¿no? Si así viene la admisión más pequeña. La tabla viene más pequeña. Pero la idea es que ustedes tengan en cuenta cómo para buscar una tabla, ¿no? En la tarea tienen preguntas de tablas que son mucho más pequeñas. Inténtenlos, resuélvanlos. Y nada, chicos, ¿no? Seguir practicando como corresponde también, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias, profesor. De nada. Bueno, chicos, entonces, se cuidan todos. Pásenla bien. Que tengan una buena semana y nos vemos el próximo miércoles con el tema de calendario parte 1. Muy bien, chicos. Un abrazo para todos. Tengan buen provecho. Un abrazo para todos. 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 Gracias.